Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Nanette y bueno, pues en esta ocasión les tengo videito, chicas, de esta serie que vamos a estar haciendo en esta semanita. Yo espero estarles pasando el videito el día lunes, uno por la mañana, uno por la tardecita. Y bueno, pues en esta ocasión le toca a la línea de Jaffre. Ya que no son muchos, chicas, pues hace ya un rato les grabé el video de los labiales de Mary Kay. Espero lo hayas visto y le hayas dejado un like y sobre todo que te suscribas. Y bueno, chicas, de la línea de Jaffre no tengo muchos labiales, la verdad que solamente tengo poquititos. De esos tengo estos tres. Este sería en un tono jazmín. Esta es una línea, chicas, que ya tiene mucho tiempo que salió, pero yo la guardo con mucho cariño porque son de mis primeros labiales. De hecho, yo, pues sí, era una persona muy básica, que me extraño de verdad, esa parte la extraño mucho de mí. Mis tonos variaban en este jazmín. Eran lo que eran estos tres labiales, chicas, que les voy a mostrar ahorita. Y uno que anda por ahí de otra línea, eran todos los labiales que yo tenía y pues era feliz, chicas. No lo sabía, pero era muy feliz. Este era en un tono como más guinda. Yo recuerdo bien que lo ocupaba mucho este tono para cuando había fiestas más de noche, más así. Era este de por aquí. Incluso, vean, hasta la versión de los labiales era totalmente, pues, diferente, ¿no? Yo me acuerdo que los compré. Me dije, este, este y este y hasta ahí. No necesito más. Y pues así estuve muchos, muchos años, chicas, con estos tres tonos. Incluso, miren, estuve casi, casi a punto de terminarlos. No tan cual, pero un poquito. Y este era en el tono borgoña. Yo variaba, chicas, en estos tres tonos. Incluso ahorita les voy a mostrar aquí otro tono más. Esta era toda mi vida, chicas. Que eran estos. Tres de jafra. Estos tres tonitos. Y bueno, les voy a mostrar aquí otro tono. Este que era de Essica. Estos eran mis cuatro labiales. Incluso este, vean, como lo tengo ya. De que era aquel que ocupaba yo para irme a trabajar, chicas. Este era el favorito de todos mis looks. El clásico tono chocolatito. Este era toda mi vida, chicas. Estos cuatro tonos. Borgoña. Este tono vino rojito, que era lo que ocupaba. Este más para la noche. Este en alguna fiestecita. Este para el diario. Y este, pues, más en juntas o cosas así, era el que me ponía. Era yo, variaba yo en estos cuatro tonos, chicas. No más. No más. Y pues no lo sabía, pero yo era feliz con estos cuatro labiales. Pero bueno, chicas. Estoy mostrando mis tonos ahorita de este. Me voy a quitar el tono cafecito para que no se confunda. Porque este ciertamente no es de Jafra. Estos son unos tonos que conservo, chicas. Pues, por ese recuerdo, ¿no? Ya no me los pongo porque obviamente ya están, pues, muy viejitos. Solamente los tengo, pues, ahora sí que como recuerdo. ¿Sale? Pero, pues, obviamente estos tonos ya no los ocupo. Ya no los uso. Y ahora me compré yo este tono, tono amor. Que quise como que darle un parecido a este. Miren. Este ya viene más así. Y obviamente, bueno, las modas cambian. Viene un poco más, un poquito más en mate. Este es el rojo que yo ocupaba. Este es el rojo actual. Y, bueno, la fórmula yo siento que sigue siendo la misma. Son muy hidratantes. La verdad, son unos labiales que me gustan bastante. Estos de Jafra. Ya saben, estos, pues, obviamente, sí, sí tomas agüita y eso. Pues, se van a ir quitando poco a poco. Pero la verdad que me gustan mucho, mucho a mí estos. Este es en el tono lust. Así se llama. Pero creo que me pasé de dar, chicas. Yo pensé que era un tono café. Ve, pero sí me pasé. Incluso pensé que era algo así como este vino. Pero obviamente es un vino más mate. Más uva. Incluso tiene un olor muy rico. Este es el tono que yo tengo. Vean. Estos son los viejitos. Se puede decir estos tres. Y estos fueron los tonos que yo fui adquiriendo. Que incluso, si se pueden dar cuenta, fue casi los mismos. Miren. Le quise copiar este rojo. Le quise copiar este vino. Obviamente, la formulación y los tonos llegan a cambiar. Pues, la modera esta. Ahora ya es más mate. Y bueno, pues, llegan a cambiar un poquito. ¿Sale? Y en esta versión de Jafra Royal Luxury Lipstick Lujoso Labial. Compré este tono que es el tono Parisian Pink. La verdad, se me hizo muy bonito. Incluso le conservo la cajita porque se me hace un labial bien bonito. Voy a pasar por acá para que vean que son los de Jafra. Miren, esta es la antigua versión. Esta es la nueva. Este viene así. Miren. Viene muy, muy, muy bonito. La verdad, se me hace un labial muy hasta elegante, ¿no? Una fiestecita y lo echas en tu bolsa y se va a ver súper bonito. Y este yo lo compré en el tono rosa. Les digo, queriendo asemejar un poco mis anteriores colores. No sé ustedes qué opinen, si se parecen. Estos tres son los antiguitos. De aquí para acá son los nuevos. Por eso no he comprado más, chicas, en la cuestión de Jafra. Porque yo dije, bueno, tengo los tonos más o menos. Más o menos lo que yo tenía, ¿sale? Que estos eran los tonos en los que yo, pues, iba de un tono a otro solamente. Y el cafecito que les mostré de la otra línea. Y estos tres. Por eso no he comprado más, chicas. Porque, pues, yo siento que sí son muy similares a lo que yo tenía. No, igual es obviamente la formulación. Con el tono mate. Incluso este sí es un poquito más brilloso. Este es más bugambilia. Este es más rosita. Pero, miren. Incluso se van a estar, se van a ustedes dar cuenta en estos videitos que yo haga. Que prácticamente que yo navego en estos tonos, chicas. Estos son los tonos que más ocupo. Que sería bugambilia. No tan rosa. Este vino. Me encanta. Rojo. Todas amamos el tono rojo. Queremos ese rojo especial. Ese tono rojo. Hermoso. Bueno, no todas, ¿verdad? A lo mejor algunas no. Y bueno. Pues eso serían. Un café. No sé, chicas. Yo espero estos videitos te gusten. Sobre todo te entretengan. Y pues bueno. Aquí vimos la línea de Jafra. Anteriormente ya te hice la línea de Mary Kay. No son muchos los que tengo. Pero pues yo espero que el siguiente lunes te pueda hacer la línea que me falta. Que sería la de abones un poquito más amplia. Entonces yo creo que así te la haré en un solo videito. Yo soy Nanette. Espero te suscribas y cuídate mucho. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.